A mí me parece muy responsable lo que hace a veces Rivera y Arimadas, decía aquello de todo, no sabe lo que pasa en Cataluña y tal. Yo en Madrid lo único que diré es que es una ciudad estupenda, con gente estupenda. Si te hago un litigio ya... ¿Te has arrepentido alguna?